JADBLAD, un cómic de REN ART, traducido por Lancet y doblado por su servidor sinvergüenza. Así que ahora procederé a nombrar a los agentes escogidos. Oficial Holtz, Oficial Fan Major, Oficial Snarlot, Oficial Swaler, Oficial Don Gato, Oficial L-Pan, Oficial León Sales, esos son todos. No me agrada, definitivamente no me agrada. ¿Zanahorias? Definitivamente no me agrada. Ok, Judy, hagamos esto. ¿Esta puerta siempre ha sido así de grande? ¿Por qué no? Pasa. Disculpe, señor. ¿Sucede algo, Oficial Holtz? Ah, yo, ah, señor, ¿por qué no eligió al Oficial Wilde para la misión? Walker, ¿tú qué harías? Si conoces a un agente prometedor, pero parece que te detesta. Definitivamente, le daré la mano. Ah, cualquier. Un equipo siempre necesita armonía, Jack. No importa que tan capaces y confiables sean. Si no pueden seguirte, solo son una molestia. No creo que necesite decirte esto, pero... Sé sabio, Zabash. Porque el Oficial Wilde falló sus pruebas, Holtz. Pero yo recuerdo que él tuvo resultados altos en algunas de ellas. Además, puedo asegurarle que él es a... Suficiente. Está decidido, Holtz. Te sugiero que no insistas de lo contrario. Ah, pero escuche. Escucha, no dejaré que... Que esto... ¿Pase? Vaya, vaya, vaya. Parece que mi compañera acaba de olvidar su lugar de nuevo. Ella es solo una oficial de policía, pero a veces... Holtz piensa que puede cambiar el mundo. Tan pura y valiente. Adorable, ¿no lo crees? Bueno, ha sido un placer, señor. Ahora sí nos disculpa. Vámonos, zanahorías. Antes de que cambie de opinión. Pero Nick, no está bien. No te preocupes por eso. Solo salgamos de aquí. Tú estás asustado. ¿No es así? ¿Asustado? No quieres lastimar a alguien. Así que dudas. Y porque dudas, no puedes decir nada. Lo veo. Aprendí a leer tu silencio. Después de todo... Walker, en serio, deberías dejar de leer mi mente. Es un poco... Vergonzoso. Campus del GCD. Departamento 178. Jack Savage. Estás asustado. ¿Jack Savage? No puedo creerlo. Es absolutamente inaceptable. ¡Inaceptable! No puedo excluirte sin razón. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que es? ¡Ah! Fui una tonta. Soy una tonta. Zanahorías. Creo que deberías de calmarte un poco. ¿No me escogió? ¡Amen! No lloraré por eso. Digo, ¿tampoco es la gran cosa? ¿Qué estás haciendo, Torpe Zorro? ¡Si es la gran cosa! No tenía motivos para sacarte de esto. ¡No puedo aceptarlo! Si crees que no voy a hacer nada... ¡Estás equivocado, Nicholas White! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí, podría hablar con Bobo. O tal vez con los superiores de Savage. Eso podría funcionar. ¡Judy! ¿Qué? Estoy ocupada estando molesta contigo por tu... ¡Judy! ¡Está bien! ¡En serio! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! No está bien. Helecí a ser elegido. ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo pretender que está bien? ¡Oh! Escucha, Judy. Si ser excluido de esta misión significa poder quedarme contigo, no te preocupes por mí. Entonces no me importaría incluso ser despedido, y lo sabes. Ni... ¿Ah? ¿Ah? Eres injusto. Realmente injusto. Todo salió de acuerdo a lo planeado, coronel. Estamos listos para proceder en cualquier momento. Por favor, procede como lo hablamos, Hawkeye. Y... Ten en cuenta que no toleraré ningún error. No habrá ninguno, señor. Cerraremos todo el perímetro para que no haya interferencia por 30 minutos. Durante ese tiempo investigarán su departamento. En busca de pistas, repórtenme cualquier cosa sospechosa que encuentren durante la investigación. Lo siento, coronel, pero ¿a qué se refiere con algo sospechoso? Me refiero a cualquier cosa que no debería de estar ahí. Esto es raro. Bastante raro, de hecho. ¿Cómo podría...? No, no puede ser. Tengo que llamarlo ahora. ¡Vamos! ¡Abre! ¡Oye, no te olvidaste el clóset! ¡Mira esto! ¿Quién diría que el señor Savage tendría gustos tan ridículos? ¡No! ¿Eso es un zorro de peluche? ¡Ustedes! ¡Señor Hawkeye! ¿Se olvidaron de que estamos en medio de una operación delicada? Esto no es el preescolar, ¿lo saben? ¿Y este zorro de peluche? ¿Y este zorro de peluche? ¡No es un maldito juguete! Dejen de perder el tiempo, yo mismo los castigaré con mis propias patas. ¡Sí, señor! ¿Eh? ¡Ey, miren esto! ¡Hay algo aquí! ¡Oh! ¡Oh! Y eso es todo, mis pequeños sinvergüenzas. ¿Qué pasará? ¿Cómo seguirá el cómic? ¿Cuál será la misión secreta? Pues la neta, no sé. El cómic al momento llega hasta ahí. Así que para seguir con él nos tocará esperarnos un buen rato, ya que es de publicación un poquito lenta. ¡No se desesperen! De igual manera, como siempre, dejo los enlaces en la descripción para que lo chequen si llega a publicar una o dos páginas nuevas. Bueno, sin más por decir, espero que les haya gustado, que se suscriban al canal, que le den manita arriba y que golpeen esa campanita para que quede activada. Bueno, 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 antes que se me olvide, vamos con los suculentos saludos. Para Camila Maldonado, para Jesús Javier, para Star Pro, para Bro013, para Laura Daniela, para ElJazz314, para Jonathan Hernández, para Fabián VG, para Star Butterfly, para Yamile Pandoja, para Jesús Serafín, para Mauricio123, dale. Para Ronaldo Otto, para el Ritmas Rey, para Frank Guandi, para Micaela Delgadillo, para Lox21 y para Karo Figueroa. Y ya saben, también un saludo enorme a todos los demás sinvergüenzas que me siguen y me apoyan con el canal. Por cierto, les tengo que hacer una pregunta para ver qué tan buenos son. Si los peces fumaran, ¿cómo lo harían? ¿Como la opción A? ¿O como la opción B? Dejen su respuesta. No sé, quiero saber qué opinan. Y que se me olvida, que se me olvida. Muchas gracias a Regina, que aporta su voz para el personaje de Cintian. Muchas gracias. Igual les dejo su canal en la descripción, así como mis redes sociales, para que me sigan por ahí. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos. ¡Police Gonti! ¡Police Gonti! ¡Police Gonti! ¡Police Gonti! ¡Police Gonti! ¡Suscríbete al canal!